En todo el Perú, Danielito Salas, con la dulce melodía de su violín, y la voz de Olimpia Alarcón. En todo el Perú, Danielito Salas, con la dulce melodía de su violín, y la voz de Olimpia Alarcón. En todo el Perú, Danielito Salas, con la dulce melodía de su violín, y la voz de Olimpia Alarcón. Extraordinario Danielito Salas, talentoso músico. En todo el Perú, Danielito Salas, con la dulce melodía de su violín, y la voz de Olimpia Alarcón. En todo el Perú, Danielito Salas, con la dulce melodía de su violín, y la voz de Olimpia Alarcón. En todo el Perú, Danielito Salas, con la dulce melodía de su violín, y la voz de Olimpia Alarcón. En todo el Perú, Danielito Salas, con la dulce melodía de su violín, y la voz de Olimpia Alarcón. Desde San Pedro, Guamalí de su violín, y la voz de Olimpia Alarcón. Para producciones musicales, los hermanos Salas. El Perú, Danielito Salas, con la dulce melodía de su violín, y la voz de Olimpia Alarcón. El Perú, Danielito Salas, con la dulce melodía de su violín, y la voz de Olimpia Alarcón.